Muy buenos días, bienvenidos a La Bañeza Hoy Noticias, el canal de noticias de La Bañeza Hoy Televisión. Y hoy comenzamos con una buena noticia, que es el descenso de números de casos activos de COVID-19 en la comarca de La Bañeza. El pasado lunes, 8 de febrero, se contaban 682 casos. En la tercera ola, según datos oficiales de la Junta de Castilla y León, Consejería de Sanidad, SACIL, esta última semana se han registrado 51 casos activos nuevos en la zona La Bañeza 1. Mientras que en la zona de La Bañeza 2, pueblos de la comarca, incluso los últimos días han descendido en 2-3 el número de casos activos. De todas formas, afortunadamente, La Bañeza, en esta tercera ola, al contrario que la primera, ha estado poco afectada. Hemos tenido muchos menos casos que las comarcas próximas, como el Páramo o el Órbigo. En el Páramo y en el Órbigo tuvieron que hacer cribados masivos a la población, PCRs masivos, dando Santa María del Páramo, semanas atrás, 109 casos positivos. Aunque si bien es cierto, un aula del I.S. Ornia de La Bañeza tuvo que ser cerrada por COVID. En otro orden de cosas, vamos a hablar del Mercadona. Parece ser que las obras van a buen ritmo y como hemos podido ver esta mañana, los obreros se afanan que en la antigua cochera de Ramos, el edificio vaya tomando forma para lo que se cree en un futuro será el nuevo Mercadona. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de La Bañeza nos ha informado que va a destinar más de 142.000 euros a un nuevo camión grúa, el arreglo de la piscina y una acera en la calle Julio Hernández Ortega. Y vamos a hablar de carnavales. Esta semana, en La Bañeza, hoy periódico nos enterábamos de que el Ayuntamiento de La Bañeza va a realizar carnavales, bueno, lo que nos va a permitir en tiempos de crisis. Y este viernes 12 vamos a tener el pregón del carnaval a las 22.30 horas a cargo de Adrián Ferrero y Alberto Ácedo. El sábado, Max Show, segunda semifinal, la primera comenzará este viernes y el domingo, pues, el ansiado carnaval en los balcones. Final de Max Show, el lunes 15, homenaje a nuestro desfile el martes 16. Se está grabando un vídeo este fin de semana, domingo 7 de febrero. Era el último día, el plazo tope, para presentar los vídeos de 20 segundos de los grupos de carnaval que habrán grabado en 4 personas o 6 personas, dependiendo si se hacía en exteriores o en interiores, disfrazados, pues, mandando un mensaje de carnaval y desfilando virtualmente cada uno en su casa. Y con estos vídeos se está elaborando estos días un vídeo grande que se está editando y que se podrá ver, como os estaba diciendo, este martes 16 de febrero. Y pasamos a hablar del Campeonato de España de Invierno Infantil y Cadete 2021 de Salvamento y Segurismo, en el que el Club de Salvamento y Segurismo de La Bañeza nos volvió a deleitar consiguiendo multitud de medallas y batiendo varios récords de Castilla y León. Un disfrute para nuestros ojos. El Club de Salvamento y Segurismo de La Bañeza se traía 22 medallas, ahí es nada, del Campeonato de Invierno Infantil y Cadete. Entre los éxitos logrados podemos hablar de la prueba, decímetros de obstáculos infantil masculino, donde Mario García Samprón logró un tercer puesto. Campeonato de España, subcampeonas en relevo, 4 por 50 metros, natación, aletas, cadete. Mencía, Sofía, Patricia y Yael. El récord de Castilla y León también en 4 por 50, natación, obstáculos, cadete, relevo. Subcampeones en 4 por 50 y campeones en relevo, 4 por 50, infantil. Subcampeones en relevo, subcampeones en relevo, 4 por 25 metros, arrastre, manekí, cadete. El equipo formado por Yael, Sofía, Patricia y Mencía. Campeones en relevo, 4 por 25 metros, subcampeonas en relevo, 4 por 50, combinado con tubo cadete. Las tenemos aquí en estas imágenes. Campeones en relevo, 4 por 50, combinado. Tenemos aquí al equipo. Campeona en la prueba, 200 metros, supersocorrista, cadete femenino. Tercera posición para el equipo vallezano en relevo, 4 por 50, socorrista mixto infantil, formado por Abel, Elia, Aitana y Mario, a los que tenéis en estas imágenes. Y también el equipo infantil masculino logró ser campeones. Y finalicemos con noticias de la red Ruta de la Plata en La Bañeza Treslada, junto al resto de municipios de la red de cooperación de ciudades en la ruta Vía de la Plata, sus preocupaciones con respecto al protocolo de colaboración para la promoción de este recurso turístico. Y bueno, sigue adelante las campañas de colaboración, donación de alimentos, y el Ayuntamiento de La Bañeza expresaba a través de una nota de prensa que ha habido una gran generosidad de diversas firmas bañezanas han contribuido, siendo el Ayuntamiento de La Bañeza el catalizador de todas ellas, a donar alimentos a familias necesitadas en estos tiempos de crisis. Y esto es todo por hoy. Hasta aquí el breve informativo de hoy de La Bañeza Hoy Televisión. Seguiremos informando. La Bañeza La Bañeza La Bañeza Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.